Música Bueno, estamos en el mes de mayo, este mes en el que vamos a celebrar el 25 de mayo son los 207 aniversarios de la Revolución Patria y bueno, durante todo el mes se han preparado diferentes eventos como ha sido la muestra temporaria que hay en la sala Juan Pedro Caputo de ponchos y fajas en esta expresión de pintura del artista Margarita Gallego Parra quien bueno, brindó charlas a diferentes niveles educativos mostrando por ahí todas las tradiciones desde el aborigen hasta el gaucho con los ponchos, con las fajas, como a la vez va mostrando también parte del territorio de esta manera, desde el museo quisimos estar presente con lo que ha sido desde el arte de la pintura también se inauguró lo que es la carrera de la licenciatura en enfermería para acompañar este mes y la importancia que tiene la parte de que llegue la educación y la gente no tenga que trasladarse a otros lugares para poder adquirir su nivel terciario o universitario ya tenemos la carrera de enfermería y ahora se suma esto la licenciatura en enfermería esto todo en el marco de lo que son las celebraciones del mes patrio y propiamente el 25 se va a realizar el acto a partir de las 11 de la mañana donde vamos a contar con la presencia del padre Julio Aguiar quien va a emitir un mensaje y referente a la fecha lo va a hacer en referencia a la fecha lo va a hacer algún docente de la escuela normal, de la escuela secundaria que fue invitado para alizamiento de banderas y para la locución de las palabras a la fecha y después de allí vamos a ir a lo que va a ser la inauguración de la oficina de violencia de género en la comisaría local se han realizado unas oficinas nuevas para que tengan su propio lugar la oficina de violencia de género esto va a ser alrededor de las 12 del mediodía de allí luego se partirá todo el evento que viene realizando ya hace unos cuantos años la sede del Barrio Unión a la cual adherimos y apoyamos desde la Secretaría convencidos en que las manifestaciones que surgen de cada organización hay que estar acompañándolas y siempre son de un carácter más fuerte, más sentido porque realmente se pone al hombro el Barrio Unión querer reconocer esta fecha y celebrarla lo hacen con locro, con asado para que la gente pueda ir, comer, compartir en el predio tan lindo que ellos tienen esperemos que el sol del 25 nos acompañe para que va a ser también todo un momento al aire libre y con un amplio espectáculo que va a haber durante todo el día también está lo que es el tradicional bingo con chocolate que hace el Rotary Club en el Club Ferroviario a partir de las 15 horas y vamos a cerrar la noche con la presentación del libro de una escritora maipuense una profesora de literatura, Estela Bruno quien realmente escribió un libro de las vivencias en el predio de la pileta del Atlético Estela vino el año pasado con esta curiosidad y bueno, muy entusiasta como es ella realizó ya su obra y ya la tiene impresa y realiza la presentación en donde debe ser que es en la sede del Club Atlético a las 20 horas así que de esta manera vamos a estar compartiendo de diferentes lugares, de diferentes aspectos en la celebración del 25 de mayo y sumándose al 25 a esta celebración del mes de mayo también tenemos la celebración del Día de los Jardines Infantes y vamos a estar con giras del Teatro Auditorium que es la obra de teatro a la vuelta de la manzana que va a ser el martes 30 a las 15 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana para todos los Jardines Infantes y todos los niños que quieran concurrir así que bueno, contentos con toda esta programación que nos queda desarrollar durante el mes de mayo y nos vemos en el que podemos abordar cuál es el edificio las xeas Suceso un al ch tanto que